Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. No es ningún secreto que la humanidad está limitada por los poderosos. Aquellos que conducen las multinacionales y la banca, sin embargo, existe un conocimiento sumamente importante que ningún medio de comunicación ha hecho público a nivel mundial y que todos deberíamos conocer legalmente. Me refiero a esa esclavitud a la que nos tenían sometidos y que ya se terminó, pero se resisten a otorgarnos la libertad que por derecho nos pertenece. Por esta razón estamos viviendo estos momentos tan perturbadores. Intentan por todos los medios que no llegue a la gente este conocimiento tan importante, porque no quieren perder el dominio que durante miles de años, un pequeño grupo ejercido sobre el resto de los seres humanos de este planeta. Pero este conocimiento ha sido desvelado, ya no se puede ocultar por más tiempo, la verdad, solo unos pocos la conocían. Pero no lo desvelaban, porque de esa forma, mantenían la diferencia de poder con el resto de la gente que ignoraba la ley natural, que es la ley espiritual que gobierna las consecuencias del comportamiento de todas las especies inteligentes del universo. La ley natural es conocida en otras culturas como ley moral, y las distintas religiones la han llamado ley de Dios. Todas esas denominaciones se refieren a lo mismo, este saber nos dará la clave para salir de la gran prisión en la que están convirtiendo el mundo. Las noticias, los medios de comunicación y otras distracciones y entretenimientos como el fútbol y el cine, apagan la conciencia y mantienen a la gente en un estado psicológicamente depresivo, creando en nuestra mente un mundo que no es real. De esa forma nos distraen para alejarnos de la verdad. La mayoría de la gente está hipnotizada, alimentándose con organismos genéticamente modificados, y lo peor de todo es que se sienten cómodos así, sin darse cuenta que están perdiendo su poder y su libertad. Cuando una sociedad vive en oposición a la ley natural, entonces surge el control. El control lo ejerce el gobierno, que es el que concentra en sus manos el poder ilusorio de esta realidad, y por supuesto, ese control lleva al mal y a la destrucción. Hace ya muchos años que estamos presenciando la robotización de las personas, la monotonía de los trabajos, junto con la enseñanza en los colegios basada en memorizar como un robot, anulan la imaginación y la creatividad que provoca a corto o largo plazo cansancio y tristeza. En el momento presente pretenden incluso despojarnos de nuestra humanidad, del amor a los demás prohibiendo los abrazos y el acercamiento social. Si anulan la esencia humana, impedirán que encontremos la verdad, el verdadero motivo por el que hemos venido a este mundo. Saben perfectamente que estamos viviendo el fin de un ciclo que tantas culturas han dado a conocer. Vivimos un momento clave. Las leyes que están operando en el reino de lo no visible se manifiestan en el reino de lo visible, y las energías parasitarias que nos han mantenido en este estado están colapsando. Dentro de poco desaparecerán por completo. Es ahora cuando debemos unirnos para crear un nuevo humanismo, un nuevo paradigma donde la cooperación sea la base de nuestra sociedad, y que todo el mundo sepa la verdad que somos creadores. Antes de nada debemos darnos cuenta que la solución está dentro de nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es borrar todo el sistema de creencias que nos han implantado en nuestro subconsciente desde que éramos pequeños. Debemos cambiar los pensamientos, las emociones y las acciones que nos llevan a situaciones no deseadas. Y eso solo podemos conseguirlo desde el corazón y la mente. Pero ¿cómo llegamos a esta situación a ser esclavos de unos pocos? Para entenderlo mejor, tenemos que retroceder en el tiempo hasta la antigua Roma. En esa época los juristas romanos consideraban que había tres tipos de capitis de minutio y significa disminución de derechos, máxima, menor o media, y mínima, y para distinguirse entre ellos lo expresaban en letras mayúsculas alternada y minúscula respectivamente. La capitis de minutio indicaba la pérdida de la ciudadanía o la libertad. El pater familia era aquel que ejercía la autoridad sobre la familia. Esta palabra familia procede del latín famulus y significa convivencia de sirvientes bajo el mismo techo. Cuando el hijo mayor de edad se quería emancipar, el pater familias renunciaba a la potestad y el hijo pasaba a ser un pater familias. Porque nos obligan a rellenar todos los documentos con nuestro nombre en mayúsculas, ya sea para el banco, tarjeta sanitaria o cualquier otro trámite. La razón es que, actualmente es el Estado el que ejerce el derecho pater familia, esto significa que aún no nos hemos emancipado. Así es como nuestros derechos están limitados. Por ejemplo, el trámite de comprar una casa tiene que hacerse mediante notario. Pero como hemos llegado a esto, nada más nacer los padres nos inscriben en la oficina de registro. El registro es un contrato bilateral, una transferencia, a partir de ese instante dejamos de tener personalidad jurídica. Así que no podemos intervenir unilateralmente en un contrato, lo cierto es que nacemos libres, pero con la partida de nacimiento nos convertimos en esclavos deudores. Se crea un código tributario que veremos reflejado en otros documentos, como el carnet de identidad, el de conducir, la tarjeta de la seguridad social y demás. Cuando mostramos cualquiera de esos documentos se considera que somos interdicto. Interdicto significa tonto, estúpido, confundido, desorientado, es decir, nos presentamos ante la autoridad como alguien que no es capaz de valerse por sí mismo. Los padres ignoran que, cuando registran a su hijo firman un contrato, en el que ceden al niño, aquel que se va a encargar del contrato. Si pasados siete años nadie lo reclama es propiedad completa del Estado. Por esta razón, es que nos pueden quitar a nuestros hijos, porque nosotros solo somos los titulares. Los dueños son ellos. Por todo lo aquí expuesto, debemos recuperar nuestro valor según la ley natural, que dice que, ningún hombre vivo, puede estar por encima de otro hombre vivo. Se necesita la aceptación escrita plena y consciente del hombre vivo, que quiera voluntariamente someterse a estas leyes. Si no se hace así se consideraría esclavitud. Nosotros nunca supimos que estábamos bajo esta condición, así que es un fraude. En derecho romano antiguo, el único que tenía todos los derechos era el espíritu. Creemos que la palabra persona es sinónimo de esencia encarnada, pero no significa lo mismo. Precisamente, lo que nos ha liberado, es la declaración de que somos esencias encarnadas, o esencias divinas, o el yo soy. Ya que una esencia encarnada, no tiene por qué obligatoriamente ir a trabajar ocho horas al día. Cuando empezamos a vibrar en otro nivel, desaparecen de nuestro lado todos los sujetos indeseables. Yo soy Tony Hacker te diré. Entre todos aquellos que sepan esta verdad, se creará una masa crítica, que, hará que la liberación, se convierta en una realidad. Estamos viviendo lo que algunos llaman la era del Kali Yuga. La era de la oscuridad y la destrucción. Es decir, estamos en el punto más alto de la conciencia universal. Hay que romper los sistemas de creencias antiguos, porque ya no nos sirven. Por supuesto que tenemos libre albedrío, y podemos no cumplir la ley natural, pero eso tendrá unas consecuencias negativas. Lo cierto es que la energía que emitimos, es la energía que atraemos del universo, y eso es lo que creamos en nuestra realidad. La energía fluye donde fluye la atención, y por supuesto, se cumple la famosa frase, lo que sembramos es lo que cosechamos. Dentro de poco tiempo el mundo será irreconocible, nuestra verdadera historia será revelada, y se conocerá la verdad del sistema en el que hemos estado viviendo. Reflexiona sobre todo lo que te he contado. Sé parte de la solución, no seas parte del problema. Sin más me despido desde Caseros Argentina, chao y gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.